Y no responder ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando, producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar. Perfecto, 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 perfecto. Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia. Para algunos países se dice que Dina Boloarte está acá porque ha dado el golpe a Pedro Castillo. En esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas que no sabemos quién los financia porque ya están en Europa, están en Argentina y están en diferentes países contando una narrativa inventada por ellos para generar una historia verdadera. La única verdad, señores del mundo y del Perú, ha habido un golpe de estado el 7 de diciembre. Un golpe de estado fallido, sí, pero cuando leí el mensaje del expresidente Castillo, se ordenaba cerrar el Congreso, se ordenaba tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que aprecen a la fiscal de la nación. Perfecto. En este año y cinco meses de gobierno, me pregunto yo, me pregunto yo, ¿acaso se ha preparado toda esta fuerza como algún congresista lo dijo paramilitar? Y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país, sin importarles que las hermanas y hermanos quieren ir a trabajar, sin importarles que las hermanas y hermanos en el piso están vendiendo sus productos, sus limoncitos, sus zanahorias, sus tomates y va y se la levantan la manta y le dicen vamos a marchar a la protesta. Y los derechos humanos de ellos, ¿qué? Bloqueando carreteras donde toneladas de comida se están malogrando y el alza del costo de vida que acaso las madres del hogar no tienen derechos humanos. Yo creo que las protestas pacíficas reconocidas por la Constitución son válidas y yo aplaudo, pero me gustaría y me encantaría que en esas marchas de protestas pacíficas pongan por delante una agenda social. Agenda social, reitero que no se atendió durante estos 30 años. Nosotros queremos atender quizá en el tiempo de gobierno de transición. No podamos atender todo lo que no se ha atendido, pero sí queremos dejar el camino allanado para que el gobierno que venga luego de nosotros pueda continuar desarrollando el país. Constitucionalmente, yo estoy sentada como presidenta constitucional de la República, producto de un golpe de Estado que lo diera el señor Castillo. Y haciendo un análisis político también, creo que esa ha sido la mejor forma para él de salir del gobierno, para victimizarse diciendo que le han dado golpe de Estado cuando él es autor de su propio golpe de Estado. Ese día 7 de diciembre, él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción. Y esa misma mañana, un ex jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, el señor Marrufo, declaraba ante la Fiscalía que él entregaba dinero a un ex ministro de Vivienda para que cada consejo de ministros le entregaran 50 mil soles al señor Castillo. Y eso, entregaran dinero mensualmente a los hermanos, esos actos de corrupción. Creo que le convenía más salir a él dando un golpe de Estado, un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar, que lo dijo el congresista, que los defiende a capa y espada. Y no responder ante el ministerio público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ningún víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando, producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer, víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar, las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana, ya está más Iquincani. No soy diferente a ti. Solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robar un sol a la patria. Ya está llegando marzo, donde nuestros niños y nuestras niñas van a volver a los colegios. Queremos trabajar lo más rápido posible para colocarles internet en los colegios que no tienen internet. Queremos construir los caminos y carreteras para que tus productos salgan más rápido al mercado y éstas puedan ser vendidas y tú puedas tener un ingreso para tu hogar y cambiar tu calidad de vida. Queremos generar mejor infraestructura hospitalaria para atender la salud de mis hermanas y hermanos. Ahí está el hospital del Cusco, trabado. El hospital de Andahuaylas, trabado. Y así como ellos, otros hospitales a nivel nacional. Queremos generar atención en tu salud. Queremos darte calidad de vida. Hemos soltado el programa Punche Perú para reactivar la economía peruana. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía peruana si mañana bloquean la carretera acá en Ica? A los hermanos de Ica. Ahora, hay que trabajar de manera pacífica. Vayamos, hermanas y hermanos, a buscar el desarrollo de nuestra patria. Desde el primer minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad. Hemos presentado el adelanto de elecciones. Hemos solicitado al Congreso que vote esa iniciativa legislativa de adelanto de elecciones. Votaron. Hay una primera votación, pero se debe de ratificar en una segunda votación. Y desde acá, un llamado también al Congreso que cuanto más antes, cuanto más antes, señores congresistas, voten la segunda fecha y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta a más allá de lo que en el adelanto de elecciones ya hemos fijado. Lo único que quiero hermanas y hermanos que se encuentran también en el exterior, peruanos, trabajemos de manera unida en esas ansias de querer tener un país desarrollado, unido, fortalecido. Y ojalá podamos dar el paso para ser un país industrializado que podamos tener tecnología. Perfect. 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 Perfect.